Las manos en el bolsillo, caminando por el pasto Con el libro bajo el brazo, andaba silbando bajo Me prendía un cigarrillo, no pensaba en las materias Y siempre me hacía la rata, con el pibe de a la vuelta Me hubiera gustado verte, esperarte a la salida Preguntarte que haces piba, si venís al matinee Llegando, llegaste, te miré de frente Después puse un nombre, te llamé ternura Llegando, llegaste Y fuimos pensando, me fui animando Luego te besé Y una mañana, mientras el café mezclaba En una servilleta blanca yo te dibujaba, yo te dibujaba Y una mañana, mientras el café mezclaba En una servilleta blanca yo te dibujaba, yo te dibujaba Llegando, llegaste, te miré de frente Después puse un nombre, te llamé ternura Llegando, llegaste, te fuimos pensando Llegando, me fui animando Llegando, me fui animando Luego te besé Llegando, me fui animando Es un buen tipo, mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Contra un día y vino tinto Viejo mi querido viejo Ahora ya camina Ahora ya camina el error Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo Viejo mi querido viejo Ahora ya camina el error Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu silencio y tu tiempo Juan Bolíche Su ginebra se pidió La miró bajar despacio La tarde se acomodó Juan Bolíche 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 Tengo una vida de pobre A veces se acercará A veces lamenta Juan A veces lamenta A veces lamenta Juan Apenas me pago el vino Yo nunca puedo invitar Pero Juan Bolice, Juan Bolice va Juan Bolice, Juan Bolice, Juan No, 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 no Juan Bolice, Juan Bueno, a la cama todo el mundo que mañana hay que madrugar para seguir los trabajos De vez en cuando viene bien dormir De vez en cuando viene bien dormir De vez en cuando viene bien dormir Viene bien, viene bien, viene bien dormir De vez en cuando viene bien dormir Viene bien, viene bien, viene bien dormir De vez en cuando viene bien dormir De vez en cuando viene bien dormir Viene bien, viene bien, viene bien dormir